Noticias 10 Mañana, Canal 10, General Roca, Río Negro Noticiero 7 Mediodía, Canal 7, Mendoza Somos Noticias Salta, Provincia de Salta Nada más maravilloso para un periodista que trabaja en la tele Que gane todo el equipo, que gane su noticiero Vamos, porque el Martín Fierro Federal Para el mejor noticiero en televisión Es para Noticiero 7 Mediodía, Canal 7, Mendoza Y se festeja esta noche, entrega por Abtra, Guillermo Belguercheri Noticiero 7 Mediodía, es el servicio informativo del canal Con principal enfoque en la provincia de Mendoza Actualmente se emite de lunes a viernes a las 12.30 Mejor noticiero en televisión, que se lleva este Martín Fierro Federal Ya camino al oro en Radio y TV Noticiero 7 Mediodía, Canal 7, Mendoza Muy contento Alejandro, claro, Alejandro Pinelo se festeja en el Azufre Este invierno, felicitaciones, bien ganados ¿Cómo festeja la gente en Mendoza? Y son 48, vengan todos, vamos para la foto ¿Quién va a tomar la aposta para agradecer? Felicitaciones a todos Muy bien Gente amiga comprometida, que lindo verlo ¡Ay, felicitaciones! Bueno, un equipo grande, cálido, afectuoso y merecido premio Felicitaciones Gracias Primero que nada, gracias a todos ustedes Esto me queda un poco alto Y a todos los mendocinos que nos eligen todos los días Porque para ellos trabajamos, verdaderamente En un momento, a todos ustedes que nos están viendo en su casa Que eligen el 7 Ya sea por la tele tradicional O a través de Youtube, que estamos creciendo mucho Este equipo les quiere decir gracias En momentos en que por ahí la industria está en contracción Canal 7 sigue apostando a las noticias Vamos para adelante Vamos para adelante con más presencia en la calle Con móviles en vivo, viendo qué le pasa a la gente Con mucho compromiso Y si acá ven a tantas personas es porque esto es un trabajo en equipo Gracias al Grupo América que sigue confiando en nosotros A las autoridades de la empresa Daniel Alejandro Gracias a Aptra Parece trillado Pero por haber reconocido tantísimos años de trabajo acá Hay gente muy profesional No me quiero olvidar de Carlos Cortés Nuestro gerente y amigo Lo queremos Y no me puedo olvidar de Sergio Di María Gran maestro de muchos de nosotros En lo personal a mi familia A mis padres Juan y Valentina A toda mi familia Y a las personas que amo con el corazón Gracias La selección argentina tiene un gran técnico que es Escaloni Acá en el equipo del 7 tenemos un gran técnico Que es Carlos Cortés Gracias a mi familia Analia, Fran, Juli Gracias a mis padres Félix, a Rosa Tenemos el noticiero más federal de la provincia y de la Argentina Con responsables en casi todos los departamentos Adrián Sack en Estados Unidos Marcelo López Macías en Buenos Aires Estamos haciendo un noticiero para Mendoza y para el país Gracias Y este es el equipo del 7 del mediodía Muy bien, bravo Qué hermoso equipo Qué emocionante Se ve que son muy unidos Muy unidos